Humilde y sencillo, con la paca guardia en el bolsillo Hasta en lo oscuro yo brillo, yo en la cancha y tú en el banquillo Yo no voy a descansar hasta que algún día yo sea mío Saiyajin con el pelo amarillo, dando honrones como Astudillo Como Astudillo, como Astudillo Me paro en la goma y la saco en honrón, como William Astudillo Como Astudillo, como Astudillo Yo nací pa' esto, soy el MVP, como William Astudillo Ya llegó Milton al bate, en esto de rapearme dice en el magnate Mis rimas son valoradas en oro 24 kilates Tirarme a mí tú estás loco en remate, mejor ni trate Que a mí nadie me gana el combate como en ajedrez y a tu taja que mate No hay quien me derribe, nadie puede escribir como King Kron escribe Date tranquilito, convive, que es que el que sé que no revive Hasta estos cabrones los tengo en declive, ninguno sobrevive Salón de leyendas, mi nombre se inscribe, soy el 37 Caribe 6-4 con los Minnesota, o gano o aprendo o no creo en derrota Yo soy el más duro como Astudillo jugando pelota El más que batea soy el más que anota, cabrón toma nota Antes nadie me quería ver pero ahora por mí las entradas se agotan Como Astudillo, como Astudillo Me paro en la goma y la saco en honrón, como William Astudillo Como Astudillo, como Astudillo Yo nací pa' esto, soy el MVP Como William Astudillo Como Astudillo, como Astudillo Estas son las grandes ligas, ustedes solo son chiquillos Como Astudillo, como Astudillo Antes nadie me quería pero ahora me pican que si yo Mira, dímelo William Los campeones, tamo con los campeones Barrio Sucre Family Estas son las grandes ligas, que ustedes no llegan High pass to left field Pass, head guard What a moment for William Testanio ¡Suscríbete al canal!